De regreso con la sub Quita Bueno, si esto lo ha Uy, me escucho doble Lo habrás hecho tú, ¿no? Ah, claro, por eso ¿Estos? Sí O estos Dale, Aru Dale, dale El de arriba Este, ¿no? El señor del ciber Te llaman el señor del ciber, es muy gracioso